Ay, ay, ya es tarde. Véngase, mija, se cansaron. Sí, papá. Ay, mija, se cansaron bastante. Tengo mucho sol. Sí, bastante sol. Y ahorita empezó a llover, ay, no. Sí, mija, pero... Mire, yo creo que hoy te van a hacer la comida, ¿verdad? Sí, porque ya está relleno. Yo quería hablar con ustedes dos, ¿verdad? Yo creo que ya ustedes dos, pues, son mis hijas y sus mamás, pues, se fue al cielo. Dios lo llevó. Ya todos ustedes se quedaron conmigo. Yo quería hablar con ustedes ya cada día. Estoy más grande, ¿verdad? Yo sé que ustedes han trabajado mucho conmigo. Pero todo lo que ustedes han hecho conmigo tiene su recompensa. Gracias a mi papá, ¿verdad? Mi discuto papá me dejó enseñado de trabajar. Y hemos comprado bastante terreno. Y yo se los voy a heredar a ustedes. La mitad para usted, Stephanie, y la mitad para Estela. Las quiero mucho. Pórtense bien. Yo ya me siento muy, un poquito cansado. Pero gracias a que ustedes me ayudan. Y si no, yo no podría hacerlo todo. Así que, no tenga pena de todo lo que tenemos. Ustedes saben el terreno que tenemos. Ustedes vamos a sembrar la papa, sembramos el maíz. Y mire lo que trajimos. Y usted, mi hija, con la bomba, eso no es fácil, ¿verdad? Pero un día, todo lo que yo tengo, se los voy a dejar a ustedes. Solo quiero que se porten bien conmigo. Y que me atienden, porque cada día ya estoy más grande. Entonces, necesito más atención. Y ustedes van creciendo. Ojalá que Dios les dé un buen esposo, ¿verdad? Para que estén felices. Así que, yo voy a descansar, mi hija, y ustedes hagan la comida. Sí, papá, ahorita luego lo llamamos cuando ya está. Vale, gracias, mi hija. Estela, ¿qué estás haciendo? Estoy... ¿Qué ibas a vender tu ropa? Ay, Stephanie, no te quería avisar, pero ya que entraste, mejor te voy a avisar. Es que vieras que... ¿Conoces a Juan? Hay un montón de Juanes aquí, vos. El que vive allá arriba, hijo de Doña Clara. Ah, sí. Es que él, como se mantiene en la costa, ¿verdad? Anda, allá va a sembrar mil pa... Entonces, este... El sábado vino y me dijo que si me fuera con él. Y la verdad, hace tiempo que somos novios y... Desde chiquita me gustaba mucho él y... Y ahorita me dijo que... Que me quería llevar para su esposa, pero... Pero me dijo que nada más me fuera con él porque ya se iban a ir. Ay, no. Se iban a ir a la costa, entonces me va a llevar con él. Y dice que no tiene dinero para entrar a hablar con papá y... Y capaz que si va a entrar y no me va a dejar ir y yo la verdad lo quiero mucho, lo amo. Te vas a ir así sin decirle a papá. Sí, porque... No seas así. Pero es que si no se va a ir y yo de verdad lo amo mucho, yo haría cualquier cosa por él. Y tu papá se va a enojar y lo vas a matar de una tristeza. No, mejor te pido que le digas tú y dile que voy a venir a visitarlo. Que me voy a ir allá en la costa y que ahí lo cuidas, por favor, porque... Ay, hermanita, no te vayas, por favor. Pero es que si no me va a dejar y... La verdad, yo lo quiero mucho y yo quiero estar con él. Por favor, ya me voy porque me está esperando afuera. Ay, hermanita, pero mejor le hubieras dicho a papá. Pero es que no está y ya se va a ir. Ay, no, hermanita. Ay, no, hermanita, ay, no. Te cuidas, te quiero mucho. Te vaya bien, hoy estés. Juan. Amor, ya estoy lista. Ya. Amor, pero, ¿qué te iba a decir? Sabes que yo te amo de veras, pero sabes que yo no tengo nada para ofrecerte y... No sé, pero si te vas a arrepentir, güey, o no. No, no te preocupes. Ya tomé mi decisión y sí estoy dispuesta. Sabes que conmigo no tenemos nada y nos vamos a ir para la costa y ya es difícil también. Sí, lo sé, pero no te preocupes. Yo voy a estar contigo y sé que juntos vamos a salir adelante. Pero vamos antes que venga mi papá porque se me va a enojar conmigo. Mija, compañito. Papi, ¿ya viniste? Buenas tardes, mija. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, mija. Gracias. ¿Y tu hermana? ¿Y Estela? Pues tengo una mala noticia. No me digas, mija. No me pongas triste. No me pasa nada. Está bien, pero lo que pasa es que yo iba entrando y cuando iba entrando ella estaba poniendo su ropa en una mochila y me dijo que tenía novio y que se iba a ir con él. Su novio es uno de la costa del Juan que vive allá por la pomera. Con él se fue y no te quiso decir porque le daba miedo. ¿Y desde cuándo eran novios? No sé, yo no sabía. Hasta ahorita me contó ella. ¿Y tú no lo sabías? Y su novio lo vino a traer. No, sí, no me había contado. Mija, peor si tú también me estabas ocultando algo. No, no le estoy contando nada. ¿En serio, mija? Sí, yo, padre, yo sí te respeto mucho y yo sé que puedo contar contigo. Yo le dije a ella que te dijera a ti, pero no quiso. Muy mal hizo tu hermana, muy mal. Yo le dije que no se fuera, pero... ¿Por qué no tuvo la confianza de decírmelo si tenía novio? Yo no se lo hubiera negado. Más eso hubiéramos... Si hubiera presentado el muchacho, hubiéramos arreglado bien. Ay, no solo que soy un poquito enfermo y... Que no te... O sea, yo sé que tú te vas a poner triste, yo te conozco a ti. Pero, pero, papi, déjalo de plano, se fue. Ya irá a venir a arreglar el muchacho como todos hacen, va. Vienen a arreglar después, pero... Saber, porque el muchacho sí, no le vi. Dígale, si tu hermana te llama, dígale que papá se puso triste y quiero hablar con ellos hoy. Sí, a ver si habla o no, porque me dijo que se iba de una vez, pero ojalá y sí hable. Ay, mija, me siento mal. Voy a ir a descansar y prepáreme usted. Sí, papi, paciencia, a veces yo sé que... Ay, ojalá que regrese. Es lo bueno que tú estás conmigo, no me vas a abandonar tú como ella. No, papi, yo no voy a hacer lo mismo como ella. No te preocupes, vamos a corto. Sí, voy a descansar. Vamos a corto porque es a mi hermano. Ay, ahí viene la Estefana. Yo voy a hablar a ver qué me... Hola, ¿qué estás? Bien, bien, ¿qué estás? Bien, a regresar de ir a la Espat Molina. Ah, del Molina, bien. ¿Y tú? Pues yo ahorita iba a la tienda. ¿A la tienda más? Sí, allá. Ay, qué bueno. Allá, pero quería preguntarte, no sé si ya pensaste en mi propuesta de que andemos juntos, de que seamos novios, no sé. Ah, pero... No sé si ya lo pensaste. Es que no sé, pero... Es que yo ya te iba a decir algo. Será que le puedes ir a pedir permiso a mi papá. Es que yo no quiero que piense mal de mí. Es que mi hermana se fue nada más así, yo no quiero hacerle lo mismo. Sí, pues... Entonces, prefiero a que le pidamos permiso a mi papá. A ver qué dice, entonces. Depende de la respuesta de mi papá. Pero no... Ah, bueno. No sé si te animas. Pero... Ya que tú quieres, pues... Pues... Vamos a hablar con tu papá. ¿Te animas? Entonces está mi papá. A ver qué dice... ¿Dónde está? Esteban. Entra. Pregúntale. Gracias. Bueno, pues... Así que... A ver si está tu papá. Sí. A ver, porque... Bueno... Me da un poco de nervio así ir a hablar para formalizar con él. A ver qué dice, a ver si afecta porque... Ay, no, no sé. Estoy un poco nervioso, pero vamos. Vamos a ver la respuesta a ver si... Me puse nerviosa a mí también. A ver qué pasa. Hola, amigos. Sí, buenas tardes. Ya llegaron. Con permiso. Qué bueno, amiga. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, joven? Pásenla tarde. Gracias, por permiso. Les estaba esperando, amiga. Yo tengo una reunión. Y me urge llegar, entonces... Pero qué bueno que ya viniste, amiga, para que... Ay, sí, va bien. Que pueden quedar en la casa. Ay, gracias. Buenas tardes. Ay, yo... ¿Voy a regresar? Sí. Pero, papi, escúchame. No, no, no te vayas todavía. Necesitamos hablar contigo. Él necesita decirte unas palabras. Sí, este, fíjese... Bueno... Siéntete. Vamos a platicar. Siéntete, siéntete. Sí, yo ya puedo suspender un poquito mi... Ah, bueno, gracias. Le agradezco bastante. Sí. Realmente. Pues... Pues... El motivo de detenerlo, pues... La verdad es que... Queríamos comentarle algo. Ah, bueno. Fíjense que como nosotros ya llevamos ya... Algunos años de novios y pues ya nos conocemos bien. Sí, sí. Entonces... Yo quiero... Bueno, más que todo queremos formalizar. Pues a mí me gustaría ya iniciar la nueva etapa en mi vida, ¿verdad? Ah. Y pues, este, nosotros realmente hemos decidido casarnos, pero igual queríamos comentárselo. Necesitábamos de su autorización y de su bendición también, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo no sé si usted nos podría dar su bendición y aceptar el paso que queremos dar. Pues, mire, joven, bueno, gracias también por el respeto, ¿verdad? Y gracias, mija, por respetar. Ya que tu hermano, pues, te fue y ya no se sabe mucho de ella, ¿verdad? Sí. Pero usted, mija, ha estado conmigo, pues... No sé cuáles son sus intenciones, joven. Casarse con mi hija, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Ya lo... Usted ya había pedido permito para hablar con mi hija, ¿verdad? Esto yo ya lo sabía, ¿verdad? ¿Cuál sería su plan con mi hija? Fíjese que la intención que yo tengo o, pues, nuestros planes están que, pues, ella seguiría a vivir conmigo. Realmente, nosotros no tenemos mucho. Es una casa bien pequeña. Somos una familia numerosa. Pero una persona más allá, pues, no estaría de más también, ¿verdad? Entonces, yo me la llevaría, pues, como le digo, el lugar es pequeño. No le ofrezco mayor cosa, pues, es más que todo lo que está dentro de mis posibilidades, ¿verdad? Igual para la actividad, pues, daríamos solo una pequeña reunión, porque, pues, como le comento, mis posibilidades no son grandes, sino que solo me alcanzaría a hacer una pequeña reunión y compartir solo entre familia, ¿verdad? No hacer una fiesta como por acá están acostumbrados. Pues, mire, joven, yo le voy a decir algo y usted sabe que es mi única hija. Se ha dado cuenta que es mi única hija. Ella, pues, tiene otras hermanas, pues, la otra es su hermana, pues, la otra es su hermana, ya no está conmigo, se casó. ¿Qué fue? Pues, ahora, yo lo he platicado con ella y espero que usted me comprenda. Es la única hija que tengo y si usted se la lleva, me voy a quedar solo. Me hace falta otra mi hija y ahora si usted se lleva mi hija, para mí va a ser duro, va a ser muy triste para mí. Entonces, lo que quisiera yo es, mire, gracias porque usted me respeta. Gracias por tener ese valor. No todos los jóvenes tienen el valor de hablar con el papá de la muchacha, pero usted tiene ese valor. Yo lo que le diría y yo no se lo he platicado a mi hija, de que el día que mi hija se case, pues, yo estoy dispuesto a que usted venga a vivir con nosotros, que usted se venga a nuestra casa. Mire, yo le voy a dejar a mi hija la casa, todas las propiedades que tengo. Aquí a usted no le va a hacer falta nada. Usted en esta casa va a ser como un hijo. Usted va a ser bien apreciado. Entonces, yo de que usted se lleva a mi hija, yo no estoy de acuerdo. ¿Sabe por qué? Si yo tuviera más hijos, ¿me entiendes? Pero yo vivo solo. Ya la mamá de ella, pues, que tiempo partió al cielo. Yo me quedaría solo. ¿Qué fería de mi vida? Entonces, joven, con todo respeto, que usted ama a mi hija, estoy dispuesto a que se case. Que se case y formen una familia y me van a dar nietos. Pero que vivan en mi casa. Yo aquí les voy a apoyar. Como usted dice, no tiene mucho espacio en su casa. Aquí habrá un espacio. Y todo lo que mi hija tenga, si usted se puede ser bien con mi hija, será de usted dos. ¿Verdad, amiga? Sí. Lo que yo te voy a dejar, lo vas a compartir con él. Así que, piénselo. Yo me voy a mi reunión y... Sí, gracias, papi. Yo no puedo soltar a mi hija en la unidad que tengo. Así que, yo lo que quiero es platíquenlo. Platíquenlo. Y, amiga, tú sabes, no me puedes dejar solo. Sí, papi, no. Yo ya no. Estoy, ya estoy grande, ya no. Y mi comida. Usted sabe, amiga, cómo está. Tú, por favor. Sí, papi, y nos vamos a platicar con él y yo sé que... Con permiso. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Ya ves. Y entonces, ¿qué piensas? Y, papi, ya ves que sí, a serio, que sí, nos juntáramos. Nos casamos. Y es decisión tuyo. Sí, sí. Te vienes a vivir conmigo. Realmente... Y es que, ¿qué? Los amigos, papi, tiene de todo. Y ahí no va a ser falta nada. Tiene de todo. Tiene bastante, la verdad. Yo feliz. Porque a tu casa sí, definitivamente, ya ves que me basta solito y no puedo dejar. Sí, pues, no tienes razón. Pues yo creo que no tengo mayor cosa a che pensar. Pues, ahí sí que en mi casa somos bastante. Pues, a veces cuesta un poco... Vivir así. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para que podamos vivir solos tú y yo. Y está tu papá, pero, pues, eh, tiene su cuarto por aparte. Él se dedica, tiene sus actividades, sale. Prácticamente seríamos tú y yo en la casa, ¿verdad? Sí, pero es que te va a ayudar a ir a la cosecha porque hay terreno y hay que barbecharlo. Entonces, ¿por eso? Sí, es cierto. ¿Qué dices? Yo realmente estoy dispuesto a venirme acá contigo, a la casa de tu papá. Y, pues, también voy a apoyar a tu papá en el terreno que tiene. Entonces, yo creo que no hay nada más que pensar. ¿Qué? Que me lo muestro. Papá, buenas tardes. ¿Y? Buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes. ¿Qué milagro verlos, hija? Ay, sí, papá. Disculpenme mucho que hasta ahorita vine. Es que la verdad tenían tanto miedo. Pase adelante, mija, vamos a platicar de él. Pase, pase, pase. Permiso. Pase. Permiso, papa. Permiso. Pase, siéntese. Bien, mija. Qué bueno que llegaron, pues para mí. La verdad, mija, hiciste muy mal. Me enojé bastante. Cuando vine con tu hermana, le pregunté por ti. Dijiste que ella dijo que te había ido. Me sentí muy mal, me sentí muy triste. Pero ya se me pasó. Ya, ahorita ya no estoy enojado, ya se me pasó todo. Pero al final tendrá sus consecuencias, mija. Lo que hiciste no estuvo bien. Sí, papa. Perdóneme, es que la verdad tenía tanto miedo de decirle, pero... De verdad, papa, perdóname. Lo siento mucho por no avisarle y por venir hasta ahora, porque... Es que la verdad, donde vivimos ahora con mi esposo es muy retirado y nos cuesta mucho viajar, pero... Sí, compré, mija. Pero que me perdón, papa. También le quiero pedir perdón porque le llevé a su hija sin avisarle, pero... Sí, estuvo muy mal, joven, usted también tenía que tener el valor de hablar conmigo y decir, esto vamos a hacer, pero... Bueno, ya estuvo, lo único sí que al final, pues... Ah, pues qué voy a hacer, verdad, pero sí, ya no estoy enojado. Y qué bueno, ya tiene un bebé, ¿verdad? Sí, está aquí mismo hasta un atraso, nieto. Ah, está, que a mí te está matando. Es un paro de... ¡Hola, tío! ¡No, tío! ¡Ya, 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 tío! ¡Pasen a nada! ¡Ay, qué bueno, papi! ¿Cómo tiene? Tiene un mes. ¡Ah, un mes! Sí. ¡Hala! Es que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. ¿Se llama Luis? ¡Hala, qué bonito nombre! ¿Y el té? ¿Se llama Luisito? ¡Oh! Se parece. Pero muy coincidencia, ¿verdad? Sí, bueno. Pues... Nosotros no sabíamos. Ya ves que no te comunicaste y nosotros no sabíamos. Bueno, ni modo, ¿verdad? Bueno... Ya le puedes cambiar el nombre. Para mí es un momento muy especial de que mis hijas ya estén conmigo y ya con sus regales, su esposo, pues... Entonces, quédense a comer. Y tú, amiga, que has estado conmigo, vamos a... ¿Va a sentir a tu hermana? Prepárenla conmigo. Sí, sí. ¿Va a sentir a tu hermana? ¿Va a sentir a comer pollo, tal vez? Sí. Hay pollo ahí, amiga. Prepárenlo para ellos. Y comamos todos juntos. ¿Te vas a ir a cocinar? Sí. 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 Vale. Pues, amor, vayate con el... No te voy a servir. Va. Lo voy a saber. Sí, amiga, te canten por ahí. Vamos a ver, sí. Vale. Luis. Luis, apuérate. Gracias. Bueno, ¿y ahora qué tenemos que esperar? Que nos pasen a caer aquí, va. Aprovechando. Tal vez vamos a ir a visitar a mi papá, ya que venimos una vuelta de la costa ahorita. Ah, bueno. Tal vez le vamos a ir a mostrar que ya crecieron nuestros hijos. Sí, gracias a Dios, ahorita ya tenemos dos. Y a Luis ya está grande. Nos van a ayudar cuando sean más grandes. Sí, ya Jerónimo ya está grande, ya tienes tres años. Vamos. Gracias a Dios. Vamos a celebrar su cumpleaños y también tu cumpleaños. ¿Estás feliz? Vamos a celebrar tu cumpleaños. Vamos a poner piñata. Vámonos. Ah, sí. Entonces, decí que ya llevo días preguntándote si vas a soltarse a mi novia, ¿no? Es que de verdad, ¿cómo te digo? No sé si tienes esposa, tienes compromiso. No, yo no tengo nada. Estoy soltero, por eso te ando preguntando. Pues sí. De que sí, hombre. Entonces, sí. Sí, de veras. Ay, no, amor, te apuras porque te madrugó y tú no te apuras. Sí, hombre. Y ahorita, ahora, ya. Ya está el viejito de tu papá. A rato. De papá. Está el viejito de tu papá. No ha de caminar rápido. Ahí está logrado. ¿Qué le mandas a la facción? Mira, anda, así es ahí, van. Ahí le hacen a mi papá. Ahí está lo que hiciste. Vámonos. Bueno. Y paras con jamón. Bueno, ahí nos miramos al rato, pues. Ay, amor, ahí con cuidado, entonces, ahí si viene la lluvia, si viene luego todo. Sí, gracias. Gracias. Ahí vamos a ver qué tal. Mija, ya regresaron. Sí. Vamos a verte cómo está antes de irnos a terminar. ¿Cómo te sientes? Pues, mija, primero quiero saber qué dijo el doctor, mija. Ay, sí, lo siento mucho, papá, pero el hijo de que... Yo no lo escuché. Que ya no tenía... Ya estaba muy avanzada la enfermedad y que ya no te podía recibir en ningún hospital. Sí, eso es lo que siento yo. Ya me hace falta mucho, mucho aire para respirar, me cuesta mucho. Yo siento que ya poco tiempo me queda, entonces, yo quería hablar con usted, mija, y con usted, joven. Gracias por estar conmigo durante estos años. Se han portado bien conmigo, me han entendido. Yo le voy a dejar todas mis propiedades a mi hija. Así he tomado la decisión de dejarlo todo a mi hija, porque no sé cuánto tiempo me queda. Entonces, he tomado la decisión de dejarte las propiedades y dejarte la casa. Entonces lo cuidas, mija. ¿Y a ella no le vas a dejar nada? Pues, ella me falló, me abandonó, y una vez ha venido a visitarme. ¿Y cuántos años han pasado y ni siquiera se acuerda de mí? Sí, tiene razón. Yo pienso que ella ha ido tu vida. Entonces, tú has estado conmigo, mija. Entonces, yo creo que sí, ella no lo merece, porque desde que se fue, en solo una vez, te vino a visitar desde hace mucho tiempo, ya pasaron. No sé qué tamaño te darán un nieto, ya está grande. Sí, ni llama. Ni llama, ni llama. Por lo menos meter 25 centavos en teléfono público, pues creo que con 25 centavos se puede. Sí, sí. Pero ella ni siquiera te llama. Bueno, este, todo eso delito, yo voy por el abogado. ¿Sabía? Si ya me voy. A veces es necesario que es enfermado. Sí, sí, de una vez, porque me siento un poco más grande. Yo me voy de una vez. Vaya, pero es el abogado. ¿Ya regresa? Vale. Papi, como lo siento mucho, yo no quisiera que te fueras. Me haces. Sí, entonces, voy a ir a traer los papeles. Ayúdame a levantar. Sí, papi. Ayúdame. Espacio, por favor. Te voy a traer. Voy a traer los papeles mientras que el abogado viene. Es aquí. Aquí, mire, ahorita lo vamos a llamar. Pase adelante, licenciado. Suegro, amor. Por favor, ya está aquí la licenciada María Cortés. La licenciada que el suegro prefiere. Licenciada. Buenas tardes. Gracias, licenciada. Gracias que ya vino. Pues me siento un poquito mal. Gracias, licenciada. Me siento un poquito mal. Fíjate, licenciada. Cada día, porque yo como le había platicado. Sí, pues. Estoy enfriorando en mi salud. Gracias que vino, licenciada. Ajá, de, no sé, digamos, está bien así su testamento o lo va a cambiar. Mi hija. Lo deja todo, nombre. Este, estaba pensando de cambiar un poquito el testamento. Fíjese que, ustedes ya saben mis propiedades, son 20 cuerdas. Sí, pues. Eh, he dejado, he tomado la decisión de dejarlo a mi hija todo, pero la otra, mi hija también me ayudó. Y no va a recibir nada ella. Ya, pues, se portó mal conmigo, pero me abandonó cuando mal lo necesitaba. Sí, casi no viene a visitarlo, además. Pero le voy a dejar dos cuerdas, licenciada. Pienso así, dejarle dos cuerdas a mi hija. Y 18 para ti, mi hija, y dos para tu hermanita, porque tu hermana también, ella te acuerda. Papi, pero por qué, si ya está así, déjalo así, por qué le tienes que dejar. Igual ella ni siquiera te ha ayudado en nada. Yo soy el que te ha estado ayudando, cuidando. Yo creo que ella no lo merece, ya hace mucho tiempo se fue y no ha venido. Quizás algún día viene. No creo ni va a regresar. Pues no sé, piénsalo. Si no, no vamos a cambiar el testamento, pues eso ya es decisión de usted. Bueno, hagámoslo como usted me diga. Ni viene a verme también. ¿Lo va a dejar todo? Sí. ¿Dónde viene? Sí, aquí puede firmar. Muy bien. Muy bien. ¿Entonces ya está? Sí. Gracias, licenciada. Entonces, licenciada, cuando ya esté, me hace el favor de llamar. Sí, ahí le llamo a su hija, no se preocupe. Entonces, de ahí se cuida. Vaya, licenciada, que le vaya. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Muchas gracias, doctor. Ay, gracias, doctor. Gracias por haberme dejado todo el terreno. Te lo agradezco mucho. Ojalá que me cuides, mija. Ojalá que... No te preocupes, yo voy a cuidar mucho. Vas a ver por mí en los últimos días. Sí. Vas a ver por mí en los últimos días, mija. Sí, barrio, no te preocupes, yo voy a estar aquí para ti. ¿Sabes que mi hermana ni siquiera te preocupo por ti? Ya hace mucho no ha venido. Sí. Entonces voy a ir a mi cuarto, lléveme a mi cuarto. Creo que ya cambió de número, también, porque le haya mail, ¿no? No contestó. Y yo estoy esperando que venga. Vamos a ver cómo conseguió su número, a ver si lo puede. Entra a mi mamá. Entra a mi mamá, entra a mi mamá. Sí, sí, no, pero, escúpenme. Tiene la cuarta, no va a dar hasta acá un rato. Ay, hermana. ¿Por qué nos dejó nuestra mamá? Primero se fue. Mamá, y después papá. ¿Por qué? ¿Cómo no vamos a estar, mamá? Aquí se sentaba, mira. Sí, pues. Sí, lo queríamos bastante. Siempre estuvo para nosotros. Sí. Ay, mucho. Él lamentó mucho, nos quedó descuidado. Pero es que no era muy pequeño. No has venido. Ya ves que él sí te extrañaba mucho. Nada poco preguntaba por ti. Y tú cabías en el número. Porque ya ves y casi... Tú me hiciste. Tengo mucha paciencia. Gracias. Gracias, papá. Muchas gracias. Mucha paciencia. Sí, se fue mi papá. Tengo mucha paciencia. Gracias. Se fue tu papá. Sí. Gracias. Tengo mucha paciencia. Gracias. Vine a acompañar un rato. Muchas gracias. Gracias. Senciada, muy amable. Gracias. Fue una persona que era él. Sí. Tengo mucha paciencia. Gracias, vecina. Gracias, vecina. Y gracias por estar con nosotros. Gracias. Tengo mucha paciencia. Gracias. Gracias, vecino. Muchas gracias por habernos acompañado. De verdad, les agradecemos de todo corazón. Y... Pues ya se fue mi papá y... Mira, la enfermedad la había ganado, pero... No quería nada, no quería hacer nada. Sí. Sí. Solo tenía mucha paciencia. Ahora que vi pedí con hermanas, solo tienen que estar unidas. Sí. Gracias, licenciada. Gracias. Muy amable. Gracias por venir a tomarse un poco de su tiempo, venir a visitarnos. Te lo agradecemos de todo corazón. Sí. Gracias, licenciada, por estar por acá con nosotros. Gracias por venir. No se preocupa. Gracias. Mi hermana, la verdad, yo no era porque yo no quería venir a visitarla. Tú sabías que él estaba... Yo estaba lejos. Y la verdad que he pasado muchos momentos difíciles con mi esposo. Primero no teníamos dinero y no tenía ni para el pasaje, de verdad. Yo quería venir ni para recargar. Y tú sabes, allá no hay ni teléfono público. O sea, todo está lejos, solo en el centro. Pero nosotros vivimos en una finca y ahí no hay nada. Y... Estos días, cuando supe que papá estaba enfermo, quería venir a visitarlo. Pero la verdad, mi esposo, no sé, ya cambió. No vino. ¿Por qué no vino? No. No sé, yo creo que me está engañando con alguien más. O no sé por qué se ha portado tan mal conmigo. Yo le dije, ven, vamos conmigo. Pero ni siquiera quiso venir. Y lo siento mucho, de verdad. Yo quería venir de verdad, pero no pude. Pero igual, ya has hecho todo lo posible. Porque a veces un papá vale mucho. Y él siempre preguntaba por ti a cada poco. Decía, y mi hija, y mi hija, ¿por qué no venimos? Sí. No lo pude hacer, pero de verdad muchas gracias y ya nos vamos a ir porque ya es tarde. Sí, no te da pena. Bueno, si quedan aquí, si no, no acabas de decirte. Yo considero que es lo mejor, cuñada. Está bien, entonces, gracias. ¿Voy a ir a dar un poco de café tal vez? Sí, gracias. Antes de estar a la escoba, no me encuentro. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Qué te pasó? Sí, tú y a mi papá. Ah, sí, amor, pero... ¿Ahora? Yo ya nos dejó. Sí, lo sé, es cierto. Tienes razón, pero mira, el lado bueno nos dejó su herencia, nos dejó dinero. Sí, qué cantidad de terreno que tiene. ¿Qué deberías estar feliz? No es tan fácil, es mi padre. ¿Cómo crees que voy a estar yo así, feliz? No, hombre, igual tú ya sabes que tarde o temprano se iba a ir. Ya ves que el doctor nos lo dijo ese día y que ya eran sus últimos días. Y pues realmente que le sorprendía que él había aguantado más de lo que los doctores habían estipulado. Ya ves, otros días de más estuvo con nosotros y pues también ya no está sufriendo con su enfermedad. También ya ves que sufría, sufría mucho, se veía, se hacía fuerte, pero no podía ocultarlo, la verdad. Bueno, ya ves, ya ves, vamos a disfrutar de la herencia que nos dejó. Sí, tal vez, tiene razón. Gracias por estar conmigo. Ya tenemos casa, tenemos terreno. Vamos a disfrutarlo como nunca. Bueno, como nací contigo, soy feliz, ya ves que rápido me cambia, sí. Es mejor vamos a ver qué nos compramos ahí. Sí, de verdad, vamos pues. Vamos a ver. Ya estoy acostumbrado. Juan, ya vine. Papá, ya vine. Uy, chica, hasta ahora te pareces. Sí, porque tú bien sabes que murió mi papá. Si yo te dije que te fueras conmigo, ni siquiera me acompañaste. Un día sabes que yo no tengo tiempo estar viéndose yo. Pero es que es mi papá, hubieras estado conmigo. Pero, ¿por qué no fuiste? Hasta siquiera un día cuando se enterró, pero ni te apareciste, ni un día. Sí, pero la verdad yo ya no tengo, ya no, ya no quiero saber nada de esa familia ni de ti. ¿Por qué? ¿Por qué de mí? La verdad es que vos, durante este tiempo que ha pasado, ya me cansé de ti, solo abusada, solo problemas. Y ya no eres como antes, como te conocí. Y este tiempo que te fuiste, aproveché. Ya tengo otra mujer, así que ahora solo recogí tus cosas y andate otra vez para allá con tu papá. ¿Cómo? ¿Tienes otra mujer? Sí. De razón, me tratabas tan mal, pero, pero ¿cómo? Mejor tú andate, entonces, ¿dónde voy a ir con nuestros hijos? Sacá tus cosas y andate de una fe que vos no tenés nada aquí. No, no me puedes echar en la calle, ¿dónde voy a ir con nuestros hijos? Yo no sé, andá por tu mamá, yo no sé. No sé, hijos, es que ando por nuestros hijos, ¿dónde voy a ir? Andate, ya te dije. Sí, ya no tengo a nadie, mi papá. Ella es mi mujer ahora. ¿Cómo? ¿Oíste? ¿Cómo puedes ser capaz de hacerme esto? Ya está hecho. Acaba de fallecer mi papá, no tengo a dónde ir. Yo no sé, ese es tu problema, hoy estás grande. ¡Rápido! ¡Rápido, pues! Vamos, hijo, no te preocupes. Quédate con mis cosas si quieres. Además, son puras viejeras, tú nunca me compraste nada. ¡Rápido! No, 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 no. ¿Qué pasó? Como estuve aquí unos días con mi papá falleció. Ajá. Cuando llegué a mi casa, mi esposo Juan ya tenía otra mujer. Me sacó a la calle con mis hijos. ¡Hala, gracias Juan! ¿Pero siempre te ha hecho así hasta ahora? Hace poco empezó y creo que fue porque consiguió a otra. Pero es que ahora ya no tengo a dónde ir. Yo quiero que me dejes estar acá. Vivir contigo unos días porque no tengo nada. Con Juan siempre teníamos escasez y no teníamos nada. No pude ahorrar nada y, como sabes, papá tampoco me dejó herencia. Y aunque yo le ayudé, entonces yo quería pedirte que me dejes media cuerda de terreno. Una cuerda para hacer mi casa. Ay, no. Fíjate que papá todavía me firmó a mí. Yo no te puedo dar a ti. Yo estuve siempre con él y yo no te puedo dar nada. Él me lo firmó todo y lo siento mucho, pero ya todo me corresponde a mí, ¿verdad? Sí, exacto. Y además, pues, considero que hasta incluso yo he estado trabajando más tiempo que tú. No, por favor, Estefani. O al menos dame, por estado, una cuerda. Ay, lo siento mucho, pero... Que tenemos 20 cuerdas de terreno, al menos una cuerda. Por favor. Ay, lo siento mucho, pero... No, de... ¿Qué puedo? Ya está todo firmado al nombre de mi. Por favor, ¿de qué onda voy a ir? Ay, lo siento mucho, pero... No, lo siento mucho, pero... No, lo siento mucho, pero... ¿No hubieras pensado antes de irte? Oh, déjame estar acá un tiempo, por favor. No, lo siento mucho, pero nosotros no podemos hacer nada por ti. Sí, la verdad, no. Y al rato vienen visitas, no los podemos tener aquí realmente. Mira, porque no tengo a dónde ir. No tenemos más familiares. Sí, papá ya murió. Mi esposo ya no me quiere. Sí, es cierto, pero... Mis hijos ya están pequeños. ¿A dónde voy a ir? Realmente lo sentimos mucho. Hermana, pero... Ya ves que yo ya no manejo esto. Ya lo maneja mi esposo y yo... Yo no puedo... Quisiera, pero... Por favor, Estefaní. No siento mucho, hermana, pero yo no puedo hacer nada por ti. Yo no sé por qué no te portaste bien, pues. Bueno, lo siento, yo no sé. Y mira, tú dónde te vayas a ir, pero yo... No, por favor, Estefaní. Vamos, hijos. Vamos a ver, a dónde nos vamos. Luis, apúrate. Vamos a llevar a Esteve para venderle a doña Francisca. Tal vez compra comida para su vaca. ¿Para sí? Ay, mamá. Ay, fama, tía Estefaní nos ayudó y ahorita estamos sufriendo, ¿no? Tú estás sufriendo más ya que soy chiquito, pero cuando sea más grande ya te voy a ayudar y tú ya no vas a trabajar. Sí, mi hijo, pero no te preocupes ahí. Ahí Dios va a ver cómo nos va a ayudar porque yo creo que él nunca nos va a desamparar. Como te digo, ella no nos quiso ayudar, nos sacó, pero viste, es que la vecina ahí nos dio trabajo. Y así ya vamos a tener cómo sobrevivir. También te acordás de la otra, de doña Juana. Ella quiso cuidar al nene, a tu hermanito. Si no, como yo, ahora ya está aquí con nosotros, pero no te preocupes, mi hijo, tú tienes que estudiar y así yo te voy a ayudar. No sé cómo, pero te voy a ayudar. Sí, está de duda. Ahora vamos a... Bueno, ahí le vamos a echar químico aquí. Amor. ¿Qué pasó? Te iba a decir yo de que no tenemos nada para el almuerzo, ¿sabes que puedes dar dinero? Para comprar un pinolito, digo yo. Sí, pero es que yo no tengo efectivo ahorita. Y ir al banco, tengo pereza la verdad. Sí. ¿Sabes qué? Joder, dame la tarjeta. Compra con la tarjeta. Pero con la tarjeta tú tengo que ir al país. Este... Sí, 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 sí. ¿Tienes una sepa en tiendas? Pero igual ahí compras pollo ahí en el... ¿Qué otra cosa hay que hacer? Ahí en el supermercado. Y te traes una gaseosa para tomar, o mejor un jugo. O helados. O compras helados. Igual como tenemos dinero, tú no te preocupes. Ya haces lo que quieras. Ahorita regreso. La tarde tal vez por el bus. Bueno. Ya regreso. Bye, ya. Ya vamos a terminar, ¿verdad? Ya te cansaste. Sí, ya no sé. Ya que vamos a tener que... Me dice la señora que mañana va a tener una fiesta y hay que dejar bien limpio todo el jardín. Y hay que levantar todas las piedras. Van a celebrar algo, mira, ya están las personas ahí. Pero solo terminamos y nos vamos. Ya menos vamos a terminar. ¿Una pala? ¿Tú, Damián? ¿Cómo estás? ¿Una pala? ¿Una pala? ¿Una pala? ¿Está aquí en la... ¿La meta? Sí. Sí. ¿Ya te cansaste? ¿No? Ay, no, mijo. Mañana ¿dónde vamos a dejar a tu hermanita? ¿Será que va a querer? Es que hoy no tuvo tiempo. Doña Francisca, tal vez mañana sí va a poder. Tal vez sí. ¿Puedes ir a la mamá? Sí. Vaya, pero... Terminamos y nos vamos porque pobrecito Nene. No sé lo que quica a loco cuando nos vamos a ir. Espera. Espera. Apúrate, vamos a ir a tirar la vacuna. Mira. Espérate, Nene. Sí, ya me lo que me regreso a comprar otro de estos porque... Ay, que estos son bien ricos. Espérate, que mire. Ay, yo veo que ya me aburrí comer comida así, chatar. No, no, estamos comiendo. Pero si está bien rico. Ay, mejor. Y tú también no has ido a trabajar. Yo creo que ya te acomodaste. Yo creo que es injusto que te acomodes. Así no se va a acabar el dinero rápido. No, hombre. Sí hay dinero por montones. No, y además del terreno se está descuidando. Cuando estaba mi papá no había tanto zacate y ni siquiera vos no le has echado. No te preocupes, hombre. Es contigo. Ahí vamos a decirle al Panchito ese que anda buscando trabajo. Hace ratito me lo toqué. Dijo que estaba buscando trabajo. Le vamos a decir al Panchito que venga a trabajar. Ay, pero le decís porque el terreno no tiene que estar. Sí, hombre. Yo le voy a decir. Ay, es que tú. ¿Cómo te pones también? Pero si es que tengo razón. ¿Tú no eras así antes? No, hombre. Ay, ya. Tú. Tanto que te preocupas. Si ahí tenemos dinero por montones. Ahí le voy a pagar. Yo le voy a avisar. ¿Cómo que hay? Ay, mejor me voy al otro lado. Ay, qué más. Ay, tu golosina. Otra vez, bolo. Bueno, ya viniste otra vez tu chica contigo. Sala de veras, hombre. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Limpieza. Estoy haciendo la limpieza. Ya vino doña... Doña Leonora a cobrar lo que se debe porque ya tenemos mucho dinero a qué pagarlo. Necesito dinero. ¿Qué? Ya no, ya no tiene... Ya no tienes tu dinero. No, yo no tengo dinero. Ya se acabó todo. Además, tú lo estás trabajando. Debería de trabajar. Hombre, ¿qué estás haciendo te preocupas, hombre? Mira, mira, una comida chatarra estamos comiendo. Ya no estamos comiendo nada de comida saludable. Miren, de eso, comida chatarra está comiendo y eso no está bien para él. Hay que vender otra cuerda de terreno. Me lo voy a ofrecer a don Fausto. Él de seguro nos va a comprar. Ya, ya cálmate. Marino, contigo. Ya vamos a sacar todo el terreno y solo vendiendo terreno no te mantienes. Mejor ve a trabajar. Nos vamos a morir y no nos llevamos nada. Nada nos llevamos. Pero mi papá de terreno no es para nosotros. ¿Y qué? A ver, dime. ¿Y se lo llevó? Él se murió y se lo llevó. No, ahí se puede. No, no quiero discutir contigo ya. Déjame en paz. Siempre te mantienes. Hola, es un huevón. Ya vine. ¿De dónde vienes? Ah, pues... Hace rato te estoy buscando y sin que te mantienes avisado. No, pero es que yo también tengo derecho de salir o te tengo que pedir permiso siempre. No, pero por lo menos dejar avisado. Ah, ya vas a empezar tú otra vez. Todo el problema es contigo. Ah, pero... ¿Y ahora qué quieres? Vamos, este... Necesito que vayamos con el licenciado. Ya acordé con don Fausto. Él va a comprar tres cuerdas de terreno. Entonces necesito que te cambies, pero ya. ¿Otra vez a vender terreno? Si ya no tenemos casi ni terreno. Sí, pero todavía hay, hombre. Es que te exageras también. Todavía tenemos. Bueno, no te preocupes. Veniendo terreno no te imagines. Además, ese terreno es mío, no es tuyo. No, hombre, ya. Vámonos, te dije. Ya. No. Ya, tengo que pagarle a Panchito. Él ya trabajó el terreno y no le he pagado todavía. Sí, por eso voy a trabajar tú y le pagamos. Es que ya empieza contigo. Ah, ya. Te quiero en cinco minutos, lista. En cinco minutos nos vamos. Siento un tanto que te tardas también. Vámonos. Amor, otra vez tomando. Dios mío, qué consuelo, como sea. ¿Y Luisito? Tú igual. Yo pensé que tú ibas a... No ibas a seguir los pasos de tu papá. Sí, sí. Amor, ¿qué ejemplo le estás dando a nuestro hijo? No sé, vamos a decidir. No, 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 digo. ¿Cómo es eso? Sí, Dios mío. ¿Y dónde va a venir más dinero ahora que ya no hay terreno y ya todos lo están vendiendo? No, 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 no. ¿Cómo es eso? Dios mío. Ay, no, usted ya no se aguanta toda la vida así tomando y tomando. No, 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 no. Que crudo que me cojo. Ya que mi mamá no me quiso dar ni para una de mi cerveza no quise dar. Que me voy a llevar de aquí. No creo que ya no quise a nos... Tiene que salir por esta soya. y 2 y ah 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 como Este es muy caro, porque miren, están todos negros, ya están usados, entonces no. Aunque sea después de que se nos sepan nuestros guardias, señor. Tienen aguantado. ¿Cinco? Eh, no sé. Los dos. A ver, los dos. ¿Tengo? ¿No me vuelto? No tengo sencillo. Ay, papá. Gracias. Bien. Muy bien, ya vamos a drogar. ¿Cómo se dice que salimos bien por esas viejas de vallas? Ah, gracias. Ah, ok. ¡Gracias!